Iniciamos ya con las visitas y me encuentro con Tony Moncada. Él está aquí porque anda buscando a su hermano de tan solo 13 años de edad. Coménteme cómo es este caso, Tony. Bueno, este, buenas tardes. La verdad que yo estaba trabajando en el guantío, este, entonces a mí me llamaron que mi hermano había tenido un accidente. Yo al día siguiente me fui, este, para el Valle de Amarateca. Me fui para el Valle de Amarateca, allá donde, este, después de que yo llegué a Tegucigalpa, me fui para el hospital Escuela. Entonces pude entrar. Usted me comentaba tras cámaras, Tony, de que su hermano había tenido un accidente, de que lo atropellaron y que supuestamente a él lo trasladaron para el hospital Escuela. Usted lo ha andado buscando y no tiene señal, o sea, no le han dado información de su hermano. Vamos a dejar la fotografía, que nuestro máster haga lo necesario. Él es hermano suyo. Es hermano mío. ¿Cómo se llama? Vamos a poner las dos fotografías porque es importante. Tiene, este, se llama Jefferson Jafet Moncada. Jefferson Jafet Moncada. Jafet Moncada, Cabrera. ¿Él dónde vive? Tiene 13 años y vive en el Valle de Amarateca, Ciudad de España. ¿Y usted dónde vive? Yo vivo en el Guantío, este, Francisco Morazán. En el Guantío, Francisco Morazán y su hermano vive en Amarateca. En Amarateca. ¿Con quién vive ahí en Amarateca? Con mi mamá y los dos hermanos míos. ¿Él estaba en la escuela? Este... ¿El colegio? Sí, acababa de salir de la escuela, entonces él andaba trabajando cortate y... ¿A dónde cortando tomate? En Café Indio. ¿Ahí mismo en Amarateca? Ahí mismo en Amarateca. Entonces, la versión que me dan a mí es que él no se percató que venía un carro, entonces el carro lo atropelló. Después, yo fui ahí a la posta y a mí me dijeron que la ambulancia de COVID lo había trasladado para el hospital escuela, entonces yo me trasladé al hospital escuela, lo andé buscando por todos lados y la verdad no lo he podido encontrar. ¿Usted ya lo buscó en la morgue, ya lo buscó en todas partes y no? Sí, hoy fui a la morgue de ahí del hospital escuela, entonces no me dieron datos de él ni que fue ingresado ni nada. Bueno, ahora, sí está confirmado que lo atropelló un vehículo. Sí, porque los oficiales hasta me dijeron que usted, aquí el canal de HCH había ido a cubrir la noticia de ese accidente. Sí, ahora, ¿usted ya fue al hospital? Fui al hospital y fui a la morgue también. ¿Y no está? Y no está. El accidente fue el 19 de diciembre de este año. Imagínese, Reina, 19 de diciembre. Imagínese la angustia de esta madre, de sus hermanos, 19 de diciembre, supuestamente a este jovencito, Jafet, lo atropelló un vehículo. Ahora, ¿qué le han dicho en COVID? COVID le confirmó que en efecto lo trajo. Claro, yo me trasladé a la caseta de peaje de Zambrano y yo le hice unas preguntas, le pregunté cómo fue el accidente, entonces ellos me dijeron que lo había tipo de atropellamiento y que ellos mismos lo habían trasladado... ¿A dónde? Al materno infantil, a la sala de emergencia. ¿En la sala de emergencia del materno? ¿En la sala de emergencia? ¿La gente que le habló le puede corroborar que lo llevaron ahí? Este, los de la ambulancia a mí me dijeron que ahí lo habían ido a dejar. Entonces, yo les dije, bueno, si ustedes, les digo yo, lo fueron a dejar ahí, ¿por qué a mí no me dan ninguna información de que ha sido ingresado o está como desconocido o si ya le dieron de alta? Nada, no me han dicho nada. Yo creo que, yo creo que, si COVID le confirma, si COVID, yo creo que aquí la policía le puede ayudar a este varón, si COVID le confirma que ellos lo trasladaron y lo ingresaron hasta el hospital escuela, Él tiene derecho o la madre a la información, si está interno ahí o si entró como desconocido, pueden ingresar, mira, ahí están los jóvenes, ahí está la fotografía, o en su defecto, si su hermano ha muerto, entonces pueden decirle, mire, aquí está la orden donde lo despachamos hacia la morgue como fallecido, como desconocido. ¿Desapareció, entonces? Sí, desde esa fecha, este, no hemos sabido nada. ¿En el hospital desapareció porque...? No, no, es que lo que hay que ver es si COVID, porque él dice que fue el que platicó, aquí cabe que la autoridad vaya, hombre, repórtelo usted como desaparecido oficialmente ante las autoridades policiales para que investiguen, oigan, oiganme, aquí parece que está siendo más importante la muerte de un perro, hombre, aquí parece más importante la muerte de un perro, mire cuántas personas están desaparecidas. Demasiado niño, demasiado jóvenes desapareciendo. Hoy fui al hospital escuela, hoy fui al hospital escuela, este, en los portones de ahí de emergencia de niños, entonces yo le dije al guardia que me dejara entrar, porque andaba buscando a mi hermano, pero entonces él viene ahí y me dice, bueno, ¿y por qué viene este a hoy? Entonces le digo yo, no, le digo yo, le he andado buscando, le digo aquí en el hospital, en la morgue. Bueno, yo le voy a poner a alguien, a usted ahora. Claro. Pablo, le voy a poner a Quique Vázquez, que venga ahora y hagamos un trabajo de campo con este varón, que vaya a Quique Vázquez con mochila, cámara, al hombro, equipo, a preguntar al hospital escuela, a las autoridades. A estas personas las miran a veces, no todo el tiempo, hay gente buena en el hospital escuela, debo reconocerlo, pero a veces las miran como chancleta vieja la gente, como que si uno no siente el dolor, como que si uno no debe preocuparse por su familiar. Yo le voy a poner a, y que me lo llamen ahora a Quique Vázquez, porque a él designamos estos trabajos, porque lo hace de manera responsable. Primero, que vaya con usted al hospital escuela, y que le permitan ver los ingresos de esa fecha 19 de diciembre, porque está, si ingresó un joven con tales características, y que usted pueda ver ahí cuáles fueron los ingresos. Y corroborar también con las autoridades de COVID en su ambulancia, porque ellos llevan un registro, corroborar sin efecto, ellos lo trasladaron al hospital, porque si no, nada andamos buscando. Si a él le mintieron, hay que corroborar sin efecto al jovencito, lo trasladaron en la patrulla, en la ambulancia de COVID al hospital materno infantil. Y en el materno corroborar si ingresó o no este joven como desconocido. Y si así fuese, ir, ver dónde está. Y si no está ahí, supongamos, que ojalá no sea cierto, si murió, si lo trasladaron o no a la morgue capitalina, o para donde se lo llevaron, pues. Un caso extraño, don Eduardo. Don Eduardo, pero es que él me comentaba tras cámaras que él fue a la morgue y había un cuerpo también de un niño, y él lo vio, y no, dice que no era el hermano. Bueno, entonces, pero mire, aquí solo no hay que buscarle más de cuatro patas que son las que tiene el gato. Aquí, si a él le dice COVID, tiene que saber en la ambulancia si lo trasladaron, sí o no. Sí, porque yo... Y si lo trasladaron, fue recibido o no en el materno. Joven, a usted COVID no le mostró un registro oficial, solo fue que lo platicaron. No, solo fue que lo platicamos. No fue que lo platicamos. No le dejan entrar ni al hospital escuela, pues. Él no puede entrar. Yo he entrado dos veces al hospital escuela, y la verdad que lo he buscado piso por piso, en el primero, segundo, tercer piso. Y no está. Bueno. He buscado, este, en la sala de emergencia, ahí también, una doctora me ayudó a buscarlo, a leer gracias a ella. Este, tampoco, no lo pudimos encontrar, entonces me dijo que fuéramos a cuidados intensivos. Tampoco, no lo pudimos encontrar, y la única opción que me dio es que fuera a la morgue. Hoy fui a la morgue, me enseñaron la fotografía de un niño, pero no era él. Pero qué terrible. Bueno, vamos a abrir, vamos a utilizar la opción que tenemos con nuestro, con nuestro periodista. Vamos a delegar esta misión a nuestro compañero. A Quique Vázquez. A Enrique Vázquez. Que vaya a investigar. Y que se espere el señor, y que vayan donde esté Quique, que venga, en vez de buscar un churro noticioso, no sé qué está haciendo, pero este es un interés humano. Busquemos a este joven. De interés humano. A ver, en primer lugar, hay que preguntarle a COVID, si la ambulancia de COVID lo trajo o no lo trajo. Los oficiales me dijeron de la posta de ahí, del Café Indio, que ellos lo habían traído, entonces... Bueno, pues hay que ir donde ellos, a ver si danles el testimonio, o lo votaron. Oigan, me he perdido desde el 19 de diciembre. ¿Cómo lo van a votar si estaba con vida? Venía con vida el cipote, ¿verdad? Este... Los paramédicos de la patrulla, de la ambulancia, me dijeron que venía en un estado crítico. Ahora, repito, usted ya habló con los de la patrulla. Yo hablé con los de la ambulancia. Y ellos le confirmaron que en efecto lo trasladaron. Ellos me confirmaron que en efecto lo trasladaron al hospital. Sí, y que lo dejaron en el materno. Porque la ambulancia de COVID está en la caseta de peaje de Zambrano. Yo fui hasta allá, una patrulla, me llevó hasta allá, entonces yo platiqué con ellos, les pregunté, y me dice, ah, usted es el hermano del muchacho que atropellaron. Sí, le digo yo. Bueno, entonces lo trasladamos al materno infantil, ahí en sala de emergencia, va a buscarlo allá. Entonces vengo yo y le digo, bueno, pero yo ya he ido dos veces. Y no, la verdad que no me dan nada, pues, le digo yo. No me dan información de él y que fue ingresado. Vamos a enviarlo con Quique, que espere él. Sí, sí. Si no almorzado, que le den de comer al varón. Oiga lo que dice acá.